Dice el Señor Porque nuestro mismo Dios nos dice y clama a mí Y yo te responderé Cuando tengas problemas En momentos de angustia y dolor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Lama a mí, dice el Señor, lama a mí, dice el Señor, lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Cuando sientas el hambre y no tienes que comer, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Cuando sientas enfermo, y no tienes sanidad, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Llega el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Llega el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, Lama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y cuando sientas el hambre, y no tienes que comer, Clama a mí, dice el Señor Cuando te sientas enferma Y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor A ti clamé, tu me oíste a mí Oh Señor, Dios de Israel Tú eres mi escudo de salud La roca de mi salvación Tú eres mi escudo de salud La roca de mi salvación Oh Jehová, confío en ti Estarás conmigo por cualquier Si tú me ayudas, oh Señor Hasta la muerte me amaré Si tú me ayudas, oh Señor Hasta la muerte me amaré Que a ti te clamamos, oh Señor Que tú nos oíste a nosotros Que eres tú el Dios nuestro Dios de Israel El Dios de toda la tierra No tíclame, tú me oíste a mí Oh Señor, Dios de Israel Tú eres mi escudo de salud La roca de mi salvación Tú eres mi escudo de salud La roca de mi salvación Tú me ayudarás, oh Señor, Dios de Israel Tú me ayudarás a triunfar Nuevos aliento me darás Nuevos alientos me darás Nadie Solo tú, Señor Eres nuestro protector No tíclame, tú me ayudarás a triunfar No tíclame, tú me ayudarás a triunfar